El presidente Iván Duque Márquez afirmó que ante la detección del primer caso de coronavirus en el país, el gobierno nacional activó de inmediato la fase de contención y pidió a los colombianos no caer en el pánico ni dejarse llevar por las falsas noticias. Quiero decir lo siguiente, este fenómeno demanda de todos nosotros como país que estemos en primer lugar, unidos. En segundo lugar, que tomemos todas las medidas de prevención y de higiene que han sido transmitidas a través de las campañas de información que han sido dispuestas en los medios de comunicación. La mejor herramienta de prevención es cumplir además esos protocolos en esas campañas y que nosotros entendamos la responsabilidad individual que tenemos. Y desde luego, vamos a reforzar todos los controles migratorios para esta fase de contención. He dado instrucciones muy precisas a Migración Colombia y le he dado también instrucciones muy precisas al equipo migratorio en los puestos de frontera terrestre del país. Todo esto para decir que debemos obrar primero con un sentido de precaución, pero no podemos dejarnos llevar ni por el pánico ni nos podemos dejar llevar por la paranoia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a actuar con rigor, todos en la sociedad, con la debida preparación, con las debidas advertencias, pero esto no puede conducir a la parálisis de nuestro país, ni a que el pánico se apodere de nosotros ni de nuestra sociedad. El mandatario explicó que agota la primera fase de prevención y de preparación implementada hace ocho semanas. Como era de esperarse, este virus ha ido esparciéndose y hoy en Colombia ha sido reportado un caso. Este caso ha sido detectado por parte de las autoridades conforme a esos protocolos de prevención y preparación, donde por supuesto estaba la detección. Y ahora hemos activado lo que se conoce como la fase de contención. Sobre eso, nosotros estaremos compartiendo la información centralizada a través del Ministerio de Salud. Y quiero hacer hincapié en eso, que la información esté centralizada en el Ministerio de Salud para que sea información confiable, información veraz y que esté sujeta también al flujo de información que se maneja con la Organización Mundial de la Salud. Este caso ha sido detectado por las autoridades conforme a los protocolos de prevención y preparación, donde por supuesto estaba la detección.